Inventario 16BE92002 corresponde a un vehículo Nissan Maxima modelo 2009 color blanco Esta unidad presenta daños por inundación Pasamos a la parte frontal Aparentemente en buenas condiciones, cuenta con sus faros de niebla, sus rejillas inferiores Alcanzamos a ver los faros delanteros y la parrilla, se encuentran en buenas condiciones su cofre El parabrisas no se encuentra estrellado Pasamos a la parte del motor, aparentemente se encuentra completo Cuenta con su batería, su caja de fusibles, su computadora Alcanzamos a ver su portafiltro de aire Cuenta con su tapa embellecedora Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, el aceite se alcanza a ver un poco sucio Un poco quemado, no se alcanza a ver contaminado con agua o mezclado Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio Los rines del lado izquierdo, ligeramente tallado, las llantas un 40% de vida La salpicadera y las puertas se encuentran en buenas condiciones Su espejo lateral izquierdo completo El toldo en buenas condiciones, cuenta con su cristal quemacocos Pasamos al interior, las vestiduras de piel color gris Se encuentran ligeramente sucias y desgastadas La alfombra se encuentra ligeramente húmeda El volante original desgastado El vehículo es automático Cuenta con un módulo de estéreo original El interior huele a humedad Interior trasero, las vestiduras se encuentran sucias Si alcanzamos a ver, no cuenta con tapetes Si alcanzamos a ver un tapete en la parte trasera Su llanta trasera izquierda, un 40% de vida El faldón en buenas condiciones Pasamos a la parte trasera, cuenta con sus calaveras Su tapa cajuela, ligeramente rayada Cuenta con los emblemas La fascia, presenta varios tallones en la parte central Cuenta con sus sensores La fascia Pasamos al interior de la cajuela Cuenta con su llanta de refacción Su rimpla casero Alcanzamos a ver su gato mecánico Cuenta con su llave de ruedas Pasamos a su costado derecho El faldón y las puertas Presentan pequeñas abolladuras La puerta trasera derecha No es tan profunda la abolladura El faldón de la parte baja Los rines del lado derecho se encuentran tallados Las llantas un 50% de vida Su espejo lateral derecho completo La carcasa rayada Incluso la picadera derecha Se encuentra en buenas condiciones